Es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Estoy lleno a cada instante sin razón Es difícil a la actitud no comprender Conversa lo mismo y enfadarnos otra vez Porque no me dejas que me vayas por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Si me voy, pero antes de poder decirte Que te quiero, que la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder bajar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestra vida Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, me olvidas Oh, me olvidas Oh, me olvidas